Hola, buenos días amigos de FC Juárez. Mi nombre es Cosme Barba y esta vez venimos a darles una pequeña charla sobre el calentamiento dentro del deporte y dentro del fútbol. En el programa de preactivación nosotros lo que hacemos es trabajamos una parte que es aeróbica, muy leve, en la cual nosotros subimos a los jugadores a la bicicleta, que trabajen en la elíptica o que hagan alguna actividad en la caminadora y después de eso los ponemos a hacer algo de movilidad. La movilidad más que nada muy básica, para qué? Para preparar o liberar la articulación del sueño. Cuando estamos dormidos, aparte que nuestro cuerpo se relaja, nuestra articulación queda un poquito rígida por la sesión anterior, entonces lo que hacemos ahí liberamos las articulaciones. Además de eso, nosotros también realizamos una parte de activación muscular. Prácticamente lo que hacemos es movimientos para liberar el músculo de la tensión y eso nos va a ayudar a tener un mejor desempeño durante la práctica. Posterior a eso, nosotros hacemos una parte de potenciación, en la cual nosotros hacemos algunos ejercicios de fuerza que vayan enfocados directamente a lo que va a realizar el jugador dentro de la cancha. Una vez que termina la parte de reactivación, pasamos a la cancha en la cual ahora sí preparamos los tejidos para la práctica del fútbol del día a día.